Bienvenidos y bienvenidas, estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Resident Evil Director Kurt donde por fin estamos avanzando en la historia, ya de varios capítulos estar perdido ahí buscando puertas y puertas, llaves y por fin encontramos donde posiblemente nos lleve afuera de la mansión ya que si recuerdan el capítulo anterior donde combatimos con la serpiente gigante que me parece que se llama Jaun, algo así estuve viendo y nos dio la última pieza que me parece que era blasón de la luna o algo así, o del viento, no recuerdo muy bien pero, ¿qué teníamos que hacer ahora? ah, teníamos que ir a esa puerta, a la que abrimos así que, como siempre, botamos estas cosas que no nos sirven y lanza granadas, munición para afuera y esto del encendedor, quiero saber para dónde es ¿qué tengo que prender? me acordé, me acordé tenía que prender una vela me parece que era pero, ¿qué cuarto era? no sé así que, podría ir a investigar todo eso para luego ir a la puerta que inserté todas esas cosas todas esas piezas así que, eso nomás comenzamos me parece que era aquí había una puerta acá arriba donde le pedían el encendedor ¿o no? ¿a dónde era que prender el papel? ¿o no eso? a ver, vamos a ir a comprobar el tiro para salir de dudas aquí era, a ver comprobemos el tiro esto ¿puedo ver una hierba acá? me la llevo, por si acaso y, esto quería ver, a ver para ver si lo puedo prender dice, hay una madera en la chimenea hay un papel en la pared buena combinación a ver como paró un encendedor perfecto ¿qué nos revela? ¿un mapa? un mapa de la primera planta lo cogimos y ya, era para eso lo vamos a parar un mapa y, está cerrada sí, esa es la llave que todavía de momento no tenemos que es la llave de casco ya, entonces fijamos nuestro rumbo para no perder tiempo y, veamos el mapa nuevo que tenemos a ver varias zonas reveladas y, quiero saber dónde era eso del donde se prendía la la vela la vela, la vela porque creo que te deben dar algo importante a ver voy a investigar eso ¿será por abajo o por arriba? me parece que es por acá al parecer no era esta puerta me daría la mensa vuelta si voy por aquí así que tendría que volver voy a tomar la otra ruta entonces que sería por el segundo piso y, a ver si es por aquí, a ver no, por aquí no era era la otra puerta esa me la vuelvo al principio no, por aquí no era claro que tengo calor por la vida nos estamos acercando a la puerta es por acá es por acá así que vamos en un buen en un muy buen camino nos vemos en un buen camino ahora que me acuerdo me confundí estuve me estuve confundido de puerta confundí esta que donde salía esta puerta donde salía el zombie con el closet pensé que era aquí donde se prendía y era ahí donde nos salió donde nos atacó la serpiente esa puerta, en la de al lado era ahora que me acuerdo entonces voy a tener que ir para allá así que voy a adelantar el video para no perder más tiempo ya, después de un par de minutos de llegar extra a la habitación de hacer memoria un poco me acordé que era aquí y aquí vi algo brillando o no me parece que había dejado cosas, sí que ah, era cinta que había dejado en el capítulo anterior y la vela se prendía aquí una vela una vela muy bien ahora tenemos todo iluminado así que investiguemos la zona a ver que encontramos parece que se podía mover esto como que se puede mover se puede mover hay una puerta habitación secreta y que hay aquí munición solo era para eso munición ácida solo era para eso yo pensé que era para una llave un emblema algo así por lo menos munición esto no se puede abrir no no ¡Suscríbete! 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 Ya, por fin llegamos, aquí ya es nuestro siguiente objetivo, donde abrimos esta puerta y veremos lo que hay detrás. Un viejo barril. ¿Y esto se puede mover? eh como se ve, como que se puede mover una escalera a ver, ahhh, hay una manivela ahí a ver, oh, no puedo cruzar para allá, ahí está, pensé que no podía, entonces le hago el tiro para adelante, esa manivela que abrirá una puerta más delante o no, lo vamos a descubrir a ver y inventario a tope, de nuevo, oh y ojalá caiga un barril, un barril, un cofre eh como que estamos a las afueras escucho brillos y hierba, buena atentos escucho un Cerberu uy, que va a hacer con la munición de escópeta mmm, tendría que dejarla para la vuelta porque no puedo llevarla y? son, uy! son circo y hierba y harta toma! uy! uy! oh! cabrones! no! me están revetando uuuh! me quedan dos balas toma! oh! perdí una bala al peo oh! estoy en cuidado tome! no! doble! toma! toma! uuuh! atentos me llaman o no? escuché bip bip ya! por suerte aquí hay hierba estoy en cuidado podría consumirme una hierba verde esas son tres verdes o no? está medio oscuro que no veo ya la consumimos muy bien no puedo contestar ahora estoy ocupado no se quien me llama aquí hierba azule algo nos va a envenear como contesto? podré contestar de aquí? ahí era esto es Brad Starz Alpha Team por favor respond por favor respond ¿qué diablos? nadie está ahí? Brad esto es Jill esto es Brad Starz Alpha Team Bravo Team no importa nadie answer me esto es Brad 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 al parecer es Brad el del primer capítulo ese del helicóptero el que nos dejó tirado espero que vuelva pronto para salir de esta mansión de esta mansión y ahí tenemos mapas de esta zona o no? no al parecer no así que oh ese perro como grita me perturba y esto? el hueco del ascensor dice el hueco del ascensor el ascensor está abajo mmm ah y un mapa del exterior bueno así que vamos a investigar para acá sería la única puerta que ahí está un lago una piscina que es? una piscina hay una escalera ya como que voy recortando vamos a tener que drenarla con la manivela que cogimos anteriormente muy bien vamos progresando eso es bueno eso es bueno esperemos que no salga nada afuera de lo normal no se puede bajar no no bueno no 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 nada A ver y vemos donde nos lleva este camino Uy, está cayendo serpiente Son las hijas de la babama Esto es una ascensión para abajo A las profundidades ¿Y esta zona? Exterior de uno Oh No, de nuevo Toma No, hay dos Toma Lo bueno es que la revienta la pistola Oh, no ando con rodeo hoy tío ¿Estáis vivos? ¿Estáis vivos? Te remato Toma Hacemos recarga Y escucho agua todavía Hay una cascada El agua viene del conducto superior Hay algo detrás Acá que tenemos El ascensor que está abajo Que decía allá arriba Han sacado la batería Así que vamos a tener que encontrar una Y la remato ¿Qué es la remato? ¿De 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 la remato? No, no ando con rodeo ooooh a la flecha uuuu zumbó ponle ponle quisiera ir a la cama del video y el bazule? oh, estoy encuidado esto por donde se mueve? una gárcola? uy llegamos como una especie de casa? esto, esto aparte de la mansión uy, necesito una hierba urgente mmm y para donde llevo esta gárgola? más puertas uuuu estoy viendo que esa gárgola se pone en ese hoyo yo creo que algo debe salir ahí a ver, me la voy a llevar para acá no vaya a ser que salga algo de ahí me regente de una es como una gárgola eso no? o un pájaro? tiene como pinta de gárgola yo creo que por ahí está bien o no? bueno, un poquito más del lado carajo no puedo moverlo la hierba entonces la hierba entonces la voy a ver si estas puertas se abren esta se abre atento al lugar seguro lugar seguro, muy bien justo lo que necesitaba porque? ahí había un spray porque necesitaba vida uuuy varias cosas buenas cojamos todo y vaciamos y vaciamos eh no, esto es lo malo que no se puede poner encima esto es lo malo que no se puede montar encima así que hay que dejarlo al ladito ahí encendedor no se si yo lo use de nuevo lo voy a dejar aquí por si acaso me ocupa el ladito manivela puede que la necesite y munición de escopeta podríamos recargar un poco un poco y podríamos investigar un poco más para dejar el capítulo hasta aquí y aquí está está interesante esto nada especial decía esta hay que conservarla para más rato y el spray también lo dejo aquí mmm estoy en cuidado lo necesitaré, no me lo llevo lo voy a llevar por si acaso voy a investigar esta última puerta que están es tan misteriosa sobre todo esa puerta roja canción tenebrosa uuuh típico un zombie no lo veo pero estoy disparando ahí al aire toma 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 uuuh 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 anda otra ahí estoy en peligro uuuh nada más que me traje el spray voy a meterme en esta puerta voy a meterme en esta puerta que no se que cosa hay un baño una tira y la bañera está llena de agua sucia la vaciamos vaciámosla alguien se dio un baño ahí y dejó toda el agua sucia yo le metería la mano ahí pero si una llave puede que sí llave ese cont no sé que llave esa será la puerta roja esa pedirá otra puerta pedirá una especie de llave nada importante y solo era para eso muy bien el zombie parece que se fue no lo veo ay anda, ay anda ah me voy está muy arreglado mejor dejemos acción para el próximo capítulo ya que tenemos varias zombies nuevas para investigar como esa puerta roja está intrigante y para acá uh se cambió de lado la gárgola y aquí ah para atrás había una puerta también uh hay varias zonas buenas para investigar y ya que estoy aquí esta hierba me la llevo para tener la cuerdadita ahí en el baúl dos hierbas azules dos hierbas azules que van... uh había otra más había una tercera no la veía y las no la veía la la y y los cinta de tinta, a ver tres, ya también tiene tres, tendría seis y aquí tengo más, cinco, tengo, vale así que yo voy a estar guardando aquí y me voy a estar despidiendo, saludos, chao, nos vemos en un próximo capítulo, este estuvo recargado de Cerberus, los zombies hicieron pocas apariciones pero igual, nos vemos